Nací en San Francisco, California, cuando tenía unos ocho años. Mi padre fue enviado para ser ministro de Luling, Texas, en los primeros años de la década de 2000. Él duró tres años en lo que diría que es un periodo de prueba. Si ellos aprobaban ese periodo de prueba, estaban calificados para ser enviados a cualquier iglesia que el apóstol les asignara. En ese entonces, antes de que mi padre fuera seleccionado, vivíamos en una casa de dos pisos con sótano en San Francisco. Mi padre vendió esa casa por 300 mil dólares. Hoy en día vale 1.2 millones. La iglesia se lo ordenó, porque uno de los requisitos para ser un ministro era que se debían vender todas las propiedades. Fue una experiencia muy difícil. Nuestros padres nos informaron que el apóstol Samuel nos enviaría a Luling, Texas, porque mi padre sería el nuevo ministro ahí. Mi padre nos decía que debíamos entender que sería difícil, pero éramos niños y solo dijimos que todo estaba bien, muy bien. Creíamos que tendríamos una mejor condición de vida, que nos daríamos lujos, porque veíamos que el apóstol siempre tenía casas y autos opulentos. Cuando llegamos a Luling, Texas, en realidad vivimos en un hotel durante los próximos tres meses. Muchas veces no teníamos nada para comer, honestamente, nada de comida. En esa época éramos cinco hermanos y yo era el mayor y tenía ocho años. Increíble. Después de esos tres meses pudimos mudarnos a una casa que le pertenecía a un hermano que vivía en Luling, en la que habían ratas, ratones, cucarachas y otras plagas. Y solo había dos habitaciones. Mis padres dormían en la principal, que era muy pequeña, y nosotros dormíamos en la que estaba al lado de la cocina. Había camas divididas porque éramos cuatro niños y una niña. Esa casa estaba infestada de víboras. Vivimos ahí por cuatro años. Y cada vez que le preguntábamos a mi madre por qué no podíamos vivir en otro lugar, ella nos respondía que ese era el lugar escogido por el apóstol y que debíamos agradecer.